Quilmes Oeste se revolucionó por un mono suelto que tuvo en vilo a todo el barrio. Se había escapado hace una semana de una casa en donde lo tenían como mascota y tuvieron que montar un mega operativo. Lograron atraparlo después de cuatro horas. El mono es un macho de la especie Caraya, autóctono del norte del país, también de Bolivia, de Brasil y de Paraguay. Se escapó del fondo de una casa en donde una mujer lo tenía atado con un collar de perro y apareció saltando por los techos de las viviendas y tuvieron que desplegar un operativo con personal de flora y fauna de la provincia. Por el tipo de animal que es, no podían usar dardos tranquilizantes porque ponían en riesgo su salud y la vida del animal. Por eso trataron de atraerlo con una hembra de su misma especie. Pero, cosas que pasan, el mono estaba muy asustado como para acercarse. ¿Qué hicieron? Lo atraparon con comida, como a todo macho. Lo redujeron con una red y, bueno, finalmente el mono fue atrapado. Estaba en buen estado y fue llevado a un predio para animales silvestres, pero creen que no van a poder devolverlo a su hábitat natural porque estuvo muchos años en cautiverio. Bueno, señora, ¿aquí está en el patio de su casa? ¡Sí! A ver. Vamos a abrir, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a pasar. A ver si encontramos al mono. ¿Ves? Aquí en la casa de una vecina. ¿Cómo le va? ¿Quién fue? ¿Quién fue el héroe que saltó? ¿El muchacho? ¿Es su casa? ¿Es su casa, señor? Sí, sí. ¿Déjenlo ahí quieto? Ahí vamos. Ahí está. Lo dejaron quieto a Lincho, así se llama este mono que tenía hace cinco años una vecina, ¿eh? En realidad, si lo tiene que llevar, si verdaderamente lo tiene que llevar, bueno, hay que resinarse. ¿Cuánto tiempo hace que usted tiene? Y de esto hace de cuatro a cinco años, más o menos. Cinco años, así. No me acuerdo exactamente el tiempo. ¿Por qué se escapó? Porque le quiso cambiar de collar. Le quiso poner uno nuevo, que lo había comprado para sacarle, porque cada dos o tres meses le cambiamos el collar para que tenga un collar lindo. No es porque lo tenemos ni con cadena ni nada, tiene un collar de perrito.